Noveno tema de Dialogán 2. Unidad matrimonial. Más unidos que nunca. Intimidad. Y para eso vamos a hablar de tres intimidades matrimoniales. La primera es la intimidad espiritual y es la más importante. Es la intimidad donde tú y yo nos volcamos tal cual somos, pero donde también Dios se vuelque en nosotros y nosotros en Él. Y para eso hay que darle un lugar diario a Dios. ¿Dios tiene un lugar diario en sus vidas o simplemente es algo ocasional? ¿Tiene un lugar de verdad diario o simplemente cada vez que se acuerdan de Él? También no a la carrera. Denle todo el tiempo que haga falta porque de Dios nunca vamos a tener suficiente. Siempre va a haber más riqueza por descubrir. También tiene que ser algo profundamente comprometido, no simplemente algo ocasional. También tienen que lograr esa intimidad emocional. Yo te recibo y te acojo como estés en este momento. Si estás triste te acojo así. Si estás alegre te acojo así. Si estás en dolor te acojo así. Si estás en depresión te acojo así. Si estás en euforia te acojo así. Porque esa intimidad emocional les va a llevar a conocerse y aceptarse y amarse. Acogerte con amor y respetarte con ese cariño que el amor me da fuerzas para tener. Solo eso puede asegurarnos una confianza en abrirnos con libertad al otro tal cual somos. Y finalmente también intimidad física, muy importante. Detalles diarios que manifiesten mi cariño a nivel físico. Una caricia, una palabra, un regalo, un gesto, una sonrisa, una mirada. También, ¿por qué no? Intimidad conyugal de acuerdo al plan de Dios que también nos ayuda a poder profundizar en quiénes somos y en cómo estamos. Y finalmente renomar nuestro amor con cada encuentro que tenemos, con cada vez que nos veamos, con cada vez que nos veamos en profundidad. Porque verte es verme también reflejado en ti. Vamos a ver estas preguntas de reflexión para lograr mayor intimidad. Porque Dios les invita a que no se queden con lo que tienen sino a que profundicen cada vez más. Si el Paradolfo recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. 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 Bendiciones.